¿Qué es la mochila? Soy Hervelo Cateri, soy el director comercial para Europa del Sur del Miette Quantum Group, entonces de la marca Miette. Estamos en el stand de Miette en la ISPO y estamos muy orgullosos de presentar esta mochila que ha ganado el premio, el Gold Award de la ISPO. Nos han dado este premio porque, por supuesto, esta mochila corresponde a todas las características necesarias para la ISMF. Es decir, tenemos la posibilidad de llevar los esquís del compañero. Es una mochila muy ligera. La parte diferencial respecto a la competencia es sobre todo esta parte en nylon Dainima que permite una mayor resistencia. La mochila a nivel general es muy ligera, pesa 270 gramos y hay todavía la posibilidad de hacerla más ligera el día de la carrera desmontando la parte de atrás. Entonces, durante el entrenamiento se puede dejar, pero para tener mayor ligereza, el día de la competición se puede quitar también. Por supuesto, tenemos todos los elementos importantes para hacer de esta mochila la mejor del mercado a nivel de esquí de montaña. Un bolsillo para los campones, por supuesto. La posibilidad de llevar el piolet. También la posibilidad de atar los esquís, como decía, del compañero. Y detrás también tenemos este gancho ergonómico que está hecho para facilitar llevar los esquís. Eso es a nivel general porque nos han dado este premio. Y es importante para nosotros porque esto es un inicio. Vamos a desarrollar muchas más mochilas de esquí de montaña porque el esquí de montaña es una de las categorías que queremos desarrollar donde tenemos una credibilidad importante a nivel de textil, pero donde ahora, a partir de ahora, tendremos credibilidad también para mochilas. Cabe destacar también que hemos desarrollado esta mochila con los atletas que patrocinamos, las guías de Chamonix, pero sobre todo en España con la selección española de esquí de montaña.